La Mufa Bienvenido Martín Pujín, bandoneonista de La Mufa al programa La Biblia del Espectáculo para todo Uruguay El próximo viernes 6 de diciembre, a las 20 horas en la Sala Citar Rosa La Mufa presenta su nuevo disco Mar Adentro una recopilación de versiones en vivo de su nuevo repertorio Previo a su gira lanzamiento en Buenos Aires La Mufa nos invita a transitar con ellos los nuevos caminos musicales que empiezan a trazarse en este su nuevo disco Viernes 6 de diciembre, 20 horas, Sala Citar Rosa Entradas en venta en Ticantel, redes de cobranza y boletería de la Sala Muy contentos, muy entusiasmados Sabes que La Mufa es un proyecto que está cumpliendo 21 años Sí, lo sé, 21 años Así que, bueno, es tremendo Estamos presentando el disco Mar Adentro Es un momento lindo Así que gran alegría de estar haciendo esta nota contigo Y ahora vamos a hacer con un show en vivo la presentación de este disco Va a ser el 6 de diciembre Exactamente En la Sala Citar Rosa a las 20 horas Efectivamente Bueno ¿Con qué se va a encontrar la gente ese día? Contame Mirá Es bien claro Es el quinteto Tocando Toda la música del disco Y algunos estrenos Que tenemos también para esa fecha Pero es un concierto de La Mufa puro El quinteto tocando Así que toda la magia y las variantes Van a estar centradas en la música Sentíamos que era el momento de hacer el grupo Sale a tocar el grupo Empezando Empieza un ciclo nuevo para La Mufa Con el lanzamiento de este disco Y bueno, en un momento muy particular Lo que van a encontrar es La Mufa tocando Con mucha fuerza Con muchas ganas Con mucha expectativa Porque como te digo Como les cuento Empieza el año de La Mufa para nosotros En este concierto Con el lanzamiento del disco Con esta formación Que de alguna manera es nueva Pero ya trae Su par de años Establecida Y con muchos planes por delante Así que tenemos un empuje bárbaro Y en esos planes por delante Está también el lanzamiento De este disco en vivo en Buenos Aires Sí, exactamente Está el lanzamiento del disco en Buenos Aires Y está toda una recorrida Que pensamos hacer El año que viene Por distintas facultades Con un proyecto muy lindo Que está apoyado por los fondos concursables Y otras instituciones Que se están sumando Así que vamos a hacer la recorrida Por los patios de distintas facultades Centros de estudio terciario públicos Tenemos algún concierto más Tenemos la gira por Buenos Aires En distintas salas Y centros culturales En este proyecto Piazzola fue como el puntapié inicial Nuestra puerta de entrada Al mundo del tango Y de la mano de él Fuimos haciendo una recorrida Hacia el pasado Lo que nos llevó también En estos 20 años A estudiar Los distintos estilos A intentar A intentar Emularlos A intentar Tocar Como tocaban Las distintas orquestas Por lo menos Una línea especial De orquestas Que serían Orquestas que se llaman Decarianas Troilo Pugliese Salgan Gobi Federico Todos unos músicos Impresionantes Y bueno Después de todo Ese revisionismo De conocer Lo que existía Y aprender De intentar Acercarnos A eso Que es maravilloso Y que es parte De nuestra historia De nuestro legado De patrimonio Un, dos 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya quedó la palabra sacramento, además por sus connotaciones Es un lugar mágico musical para nosotros Donde exploramos con la milonga, con la milonga campera pero bueno llevada a unas situaciones que para nosotros son nuevas y hablando de milonga milonga de pelo largo milonga de pelo largo hicimos una versión con Juan Pablo Chapital muy linda cuando estuvo con nosotros en el ciclo cronías allá en la sala de mamá eso quedó registrado está en Youtube, muy buena después volvemos a Piazzolla Oblivion bueno, Oblivion es un tema es un clásico es un clásico, un tema muy tocado que la mufa lo tenía en el repertorio sobre todo para situaciones de compartir de compartir en eventos o en fiestas o en reuniones un tema que es que es muy accesible para el escucha pero también muy bien hecho como todo lo que escribió Piazzolla y de alguna manera fue el lugar de Oblivion en el repertorio lo tomó ahora Milonga del Ángel ese tipo de Milonga lenta que hace Piazzolla que es mágico y único lo tomó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no fuera por ella, este proyecto hoy en día no estaría andando. Y en un momento muy lindo de despliegue creativo, porque además hace toda la parte del arte, la tapa del disco y todo lo que tiene que ver con el arte y con las publicaciones de las redes. Es increíble el trabajo que está haciendo. Y ahora se despertó con la parte creativa compositiva. ¿Qué significa el bandoneón en tu vida? Bueno, mirá, el bandoneón apareció en mi vida cuando tenía 24 años. Ahora tengo 47. Empecé a estudiar música a los 7 años, por lo tanto llevo 40 años estudiando música en distintos instrumentos, distintos estilos. Pasé como por distintas vidas de músico. Entre otras fui guitarrista, rockero, de Jimi Hendrix y del blues. Y fue a través de Piazzolla que me interesé por el tango. Y quería tocar tango en la guitarra y no encontraba. Queríamos buscar bandoneonistas para armar un grupo de tango y no encontraba un bandoneón. No había. No había. Entonces dije, bueno, me voy a poner yo a ver cómo es esto. Terminé enganchándome muy fuerte con el bandoneón y terminó siendo el instrumento donde yo me siento más pleno. Donde de la mano del bandoneón conocí todo esto que yo estaba anhelando encontrar del mundo del tango. Porque uno dice, ¿qué magia tiene el bandoneón? Es que magia tiene esta música que acá se desarrolló con el bandoneón. Porque el lenguaje del bandoneón, el lenguaje del tango, lo inventamos acá en el Río de la Plata, en Uruguay y en Argentina. Entonces es una cosa muy especial porque es un instrumento que... Autóctono. Es claro. Aparte, fíjate que es un instrumento de origen alemán. Ah, de origen alemán. Es de origen alemán. Y lo trae, bueno, allá hay historias de cómo llegó en algún barco o por algún marinero. Y se incorporó luego al tango. El tango cuando empezó tenía guitarra, flauta, violín. En el lugar de flauta había clarinete también. Y cuando entra el bandoneón aporta una cosa especial y le da otro carácter. Esta cosa como más profunda y esto como más recio, más tristón, ¿no? Y bueno, es mágico, es mágico. Chau, chau, chau. No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venimos trabajando con Maxi y Mika hace un tiempo ya. Ahora estoy en la parte de la producción ejecutiva. Cuando Maxi me convoca para continuar con Saverio me parece súper interesante porque es un escritor argentino muy reconocido y donde se trabaja también un poco la crítica a la Argentina de ese entonces. Mikaela Saracino, actriz de Saverio, la farsa del coronel. ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje es Susana. Para mí es uno de los personajes más interesantes de abordar de Saverio. Pero siento que Susana no es Susana sin el resto. Es como todo un conjunto y estamos rodeados también de muchos actores muy grosos que genuinamente saben mucho lo que hacen. Y bueno, personalmente Susana es un personaje que me encanta. Es la loca. Y siempre como interpretar a un loco es muy interesante y muy rico de hacer. Todo gira en torno a la farsa que Susana arma. Es como que es una mujer de clase alta que arma toda una farsa para como hacerle una joda al Mantequerio, que es Saverio. Y la obra trata básicamente sobre eso. Yo además de ser actriz soy la productora general de la obra. Entonces cuando Maxi me trae la obra yo no la conocía. Y la leí y dije, che, es increíble, hay que hacerlo. Entonces toda la puesta en escena la hicimos con Maxi. Hicimos toda la escenografía, los vestuarios que nos han halagado mucho por los vestuarios. O que son muy coloridos, son muy hermosos. Entonces también estuve en el armado de todo lo que es la obra. Hablabas recién de la locura, porque una de las premisas de la obra es hasta dónde puede llegar la locura del ser humano, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Toda la obra desarrolla la locura que tiene Susana y también la locura que quizás puede llegar a tener otros personajes. Y cómo se lo toman y aborda mucho ese tema. Pero vayamos al director, Máximo Ochoa. ¿Te tocó elegir a los actores? Nosotros ya con Mika y con Sabri venimos trabajando hace mucho tiempo ya. Ah, juntos. Ok, ok. Hace un año ya venimos trabajando juntos. A mí no me gusta convocar a grandes audiciones, ¿viste? Por una cuestión de que considero que hay obras y obras. Esta obra es un espectáculo nacional, ¿no? Que habla mucho sobre nuestra historia como país. Y entonces yo estaba buscando algo muy específico, ¿no? Estaba buscando actores jóvenes. Primero, yo considero que esta es una obra que erróneamente se considera para gente grande, ¿no? Pero esta obra es protagonizada por gente de 20 años. O sea, Roberto Arte, el escritor, el gran escritor de la literatura nacional, escribe a los personajes de Sabrió como jóvenes que son inexpertos y que esa propia inexperiencia los envuelve en un mundo fantástico. Entonces yo quería buscar esto. Yo quería reflejar eso. Entonces hicimos una pequeña convocatoria. Máximo Ochoa, ahora vamos al actor. ¿Qué personaje te toca hacer? ¿También te traspasa la locura a ese personaje? Uf, a mí me toca interpretar al personaje de Saberi. Saberi es descripto, según el auto, como una parodia de lo que fue el dictador Uribut. ¿No? Un poquito de contexto histórico. En el 1930 estaba Irigoyen en el poder, que era un radical, y digamos que un gran sector de la sociedad no lo quería. Entonces ponen a Uriburu, un militar cuya ambición política era muy grande, pero sus capacidades eran muy limitadas, lo ponen al frente de un movimiento. También, el personaje de Saberi es una parodia de este dictador argentino. Es un hombre virgen en todo aspecto de la vida, que se dedica a vender manteca, una profesión que por la clase alta es vista como algo medio de... Sí, bajo nivel. Sí, claro. Sí, totalmente. Entonces es llamado por este grupo de farsantes para actuar, digamos. A él lo invitan como a actuar en una farsa, ¿no? En donde le van a hacer creer que él es un coronel, que es un militar, y que está a cargo de un reino que claramente no existe. Entonces, claro, este personaje es totalmente desconectado en una situación fascinante, porque él empieza a creerse este rol de mentira, ¿no? Se mete tanto en la piel del personaje. Sí, totalmente. Se mete tanto en la piel del personaje que en un punto él mismo se empieza a plantear que es real. ¿Y con qué se va a encontrar la gente cuando vayan a ver Saberio, las farsas del coronel? Sabrina. Bueno, principalmente estoy orgullosa de lo que estamos haciendo. Los chicos como actores son increíbles, la rompen. Tienen alrededor de 20 años y la verdad que interpretar esos papeles desde ese lugar y tan profesionalmente es un orgullo. Para mí como profesional, para mí como argentina. Especialmente trabajando sobre una obra de un autor tan reconocido, donde hace una crítica importante a lo que tiene que ver con la historia argentina en el contexto mundial de un Hitler, un Mussolini. Y bueno, como acá en Argentina también se manipularán muchas personas con este ideal del autoritarismo y de toda la masacre que sucedió mundialmente. Micaela, ¿cómo venderías la obra? ¿Con qué se va a encontrar el público? Bien. Saberio es un clásico y yo creo que la gente tiene que venir a sacarse la idea de la cabeza de que los clásicos son aburridos. Saberio es todo menos aburrido. O sea, tenemos una concepción errónea en la cabeza normalmente de que voy a ver un clásico, es un embole. Todo lo contrario. Saberio, yo escuché en los días fusiona a la gente cagarse de risa. O sea, genuinamente es una obra muy divertida en la que se van a divertir mucho. Creo firmemente que el teatro no es solamente teatro, sino que está acompañado de muchísimas otras cosas. Está acompañado de la historia de nuestro país, está acompañado de la historia prácticamente de la humanidad. Creo que el que es actor es un montón de otras cosas también. Y yo siento que esa gran cantidad de elementos son los que hacen que el público se sienta tan nutrido cuando ve Saberio. Entender que no todo es literal, no todo es, bueno, listo, tomá, acá tenés. Y la obra te invita mucho a reflexionar, te invita mucho a analizar, a abrir un poco la cabeza y mirar más allá de lo que por ahí nosotros estamos diciendo a simple vista. Siento que Saberio es una gran obra para, de alguna forma, adentrarse en la historia de nuestro país. Saberio, ¿estás haciendo algo más aparte de Saberio, la fuerza del coronel? Sí, estoy conduciendo un programa y produciéndolo en Canal 9, que se llama Salud a la Vida, con Joel Ledesma. Está muy interesante lo que está sucediendo porque desde mi lugar invito a buscar la salud y mostrar otras maneras de salud, especialmente en cuanto a lo holístico, que es lo que me está vibrando hace un tiempo y por donde yo encuentro más salud hoy en día. Y trabajé hasta hace poquito con la casa de Bernarda Alba, con Maxi como director y Mica como una de mis hijas, haciendo Bernarda y fue muy pasada. ¿Te tocó hacer de Bernarda? ¡Guau! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Qué honor! Micaela, ¿estás haciendo algo más? ¿Algún proyecto? Sí, en diciembre estreno un unipersonal musical, dirigido por Máximo, un unipersonal en Castelar, en Provincia de Buenos Aires, que genuinamente me encantaría que la gente pueda venir a ver porque cuestiona un montón de cosas de nuestra vida cotidiana que nosotros no nos solemos cuestionar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el unipersonal? ¿Cómo se llama el unipersonal? Se llama La Inmortalidad y Ella. Como bien contó Mica, yo estoy en la parte de dirección del unipersonal La Inmortalidad y Ella, que estrenamos ahora. Están reconectados, están reconectados los tres, eso es increíble. Por supuesto. Que estrenamos ahora en diciembre. Y bueno, la verdad es que yo estoy muy contento despidiéndome este año con Saverio y planificando un montón de sorpresas para el próximo año. La compañía Carpe Diem, que es la compañía que yo dirijo y en la que trabajo de una manera increíble con estas dos mujeres que tenés enfrente, cada vez está proponiéndose a hacer obras de mayor producción, de mayor calidad. Y para el que viene tenemos unas cuantas sorpresas, varias obras nuevas, algunas musicales, otras volvemos con el teatro clásico. Entonces, nada, hay propuestas de todo tipo. La Biblia del espectáculo Un programa sin fin donde los famosos pasan un rato maravilloso Vum! 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 ¡Vum! Vum! Vum! Ahora sí, siempre tenemos unas cuantas— LasMinibles Fortas Bienvenidos Carlos Ponte, actor, Antonella Valese, actriz y Mónica Strickker, actriz y productora ejecutiva de La Tentación de Vivir. ¿Cómo están? Muy bien. Hola. Muy bien. Gracias. Gracias Marcel por el espacio. Muchas gracias por recibirnos. Una pregunta, Carlos. ¿Es una tentación vivir o cómo vivir? La tentación sería saber vivir, ¿no? Poder vivir y poder disfrutar de la vida, que es un poco, creo, la idea final del trabajo que estamos haciendo. Es una obra, porque estuve leyendo la sinopsis, pero bastante difícil de resumir en dos palabras. O sea, porque tiene de todo, es como un rompecabezas, como una aventura donde pasa de todo, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Es como esas cajas chinas, ¿viste? Que se van abriendo y van saltando distintos personajes. Pero que, bueno, que después se van entrelazando, ¿no? Así que sí. Es la vida misma, mirá. Es súper divertida, desopilante, fresca, joven. No sé si Anto quiere agregar algo más. Sí, como dice Moni, cada personaje, son 10 personajes, les van pasando ciertas cosas, se van entrelazando y en un momento dado, especial de la obra, más o menos en la mitad, un poquito más, te das cuenta y entendés, porque cuando arrancas decís, pero ¿y este quién es? ¿y este quién es? ¿y este quién es? ¿pero qué tiene que ver? Y en un momento empiezan a caer las fichas, que es donde la gente generalmente más se ríe, porque empieza a entender qué estaban hablando y, bueno, también la obra termina como con una reflexión y creo que, graciosamente, la tentación de vivir es un poco el resumen. O sea, si hubiera que decir pocas palabras, está bien puesto el título en ese sentido. Dirigido por Mónica Villa, que es una grande, entre las grandes. ¿Cómo ha sido la dirección?